¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre, tío, en Andorra pasa lo mismo. Que, por cierto, mirad cómo me he puesto, pero no se ve bien, pero... Tío, solo pasa en Andorra. Os lo juro, en Andorra pasa siempre. En Blanes, o en España en general, o cuando no estás en tanta altura... No sé si es porque cuando me traen las botellas, las tiran y les suda la polla todo, o qué coño pasa, pero qué barbaridad, tío. Siempre la misma mierda. ¿Cómo puede ser? ¿Será por la altura o por qué es? ¿O será que me traen las putas botellas y les suda la polla todo, tío? Esto es de Omega 3. Luego, esto no sé qué es. Pero están muy malas. Esto tampoco sé. Lo que me he tomado eran dos de Zing. Zing, como lo del Pokémon, que cuando te lo tomas tu Pokémon ataca más. Pues dos de Zing para atacar más. Y dos de magnesio. Luego, una pastilla para la tensión, otra para la vitamina D, otra para la vitamina de las verduras, que no me las tomo, que no sé cuál es. Esto es ayahuasca o ashahuasca. ¿Cómo se llama? Lo he dicho antes. ¿Ayahuasca me habéis dicho? No, que es droga, ¿no? Pues lo otro, lo que no es droga y se parece a eso. Vaya viejo. Que no, que son suplementos del gimnasio, imbéciles. Hostia, me voy a hacer el batido de proteína de hoy. Buah. Ashwaganda, ¿ves? Eso, ashwaganda. Exactamente. Lo de comer bien, imagino que lo descartamos. No, no, hoy por la mañana me he comido una tostadita con aguacate y unos huevos. Luego he comido un poco de pasta al mediodía, pero la pasta, 70% espinacas, 30% de pasta con un poquito de carne y un poco de queso y un poco de fruta. ¿Qué? A ver, a ver, puto retrasado de los putos cojones. ¿Qué eres hoy? Encima banea Kha'Zix. Loco, ¿eso te pebe Bryar? ¿Por qué iba a decir? Me piqueo Kha'Zix y me vas a comer la polla. ¿Me baneas Kha'Zix? ¿Piqueas? ¿What? No juego ningún champion AD. Que vaya bien contra Bryar, tío. No hay nada bueno contra Bryar. AD. B. B, asumo que puedes hacer lockdown a la Bryar. Kane. Ya habéis visto que Kane no hacía especialmente bien contra Bryar. Grave se la folla. Chat. No hay nada que se folle a Bryar. Bryar gana todo. A todo. He de esconder el champion select. Este hijo de puta me ha tarjeteado. No puedo piquear Fidder encima porque tenemos full AP team. Pero no puedo piquear Fidder. Encima Bryar pega unas murfeadas del horror esta partida. Es una pedazo de free game para Bryar. Loco, no tenemos ni CC, mid, ni Zenbot, ni CC. No tenemos nada de CC. Lo único que tenemos de CC es B y ni eso. Y, bah, no sé. Esta partida nos clapean de una forma. Hemos piqueado Seth contra Fidder en top también. Es disgusting este game. Es que no, no quiero jugar. Si me hubiera podido piquear un champion AP. Es que no tengo ningún champion. Es que si me baneas. Loco, que estoy jugando tres champions ahora. No me sé ni las runas de B. No sé nada. Joder, ahora no voy a jugar esa puta mierda. Loco, que Bryar está rotísima. Que si lo juega con mi setup no se puede jugar contra eso. Lo digo en serio. No se puede. Es disgusting. Bryar es terrible, terrible, no se debe hablar. Terrible free win champion. Es una locura. No todo el mundo es igual de bueno que yo con Bryar. Hay pocas Bryars mejores que yo en Europa. Mira el vídeo que hizo Kaedrel con Rathork. A ver. Kaedrel hizo un vídeo con Rathork. No veo a Rathork en ningún lado. Hizo un bot review de junglas. De la LPL con él. Pero él necesita un Bryoling, ¿verdad? Cierto. Quiero decir, ese es el boost. Él obtiene la velocidad de women's speed. Y él angla el cue. Porque Cannavi lo hizo muy corto. Pero él angla el cue desde el lado de la... A esto y a esto. Sensó un poco la polla en la partida de Niali. Pero bueno, creo que es interesante. No, no, no puedes escuchar el juego. Esta es partida de la LPL, ¿no? Está paseando hacia Cassante Poppy. Que supongo que quiere jugar con la prio de Tristana en medio. Invadir topside. O qué? Es decir, Cannavi es un pedazo de manco, ¿no? No solamente ha perdido tiempo intentando invadir algo que no toca. No está chequeando muchas líneas. ¿De dónde ha sacado eso? Creo que no ha paneado la cámara ni una sola vez en la línea de Tristana, ni una. Ni una. A mí me han mirado bot. A ver la vida. Entiendo. Se lo comunica a su team. A ver, eso es cierto. Pero da igual. Son costumbres. Si tienes la costumbre de ver las líneas... Y Brandt es bastante lento empezando en buffo, con lo cual el golem tiene incluso más delay. Así que esto se spawneará sobre 425. Porque Brandt es de los champions más lentos limpiando el primer buffo sin Lish. Y Brandt está aquí en Grom, 100%. Él está tomando Grom y va a ir bot-set. Y va a ir bot-set. ¿Están tratando de hacer un bot fast play bot? ¿Puñenlos fuera? No, no. No, no pueden hacer a Drake. Es muy bueno. ¿Qué creéis que debería hacer para yo poder ir a las Olimpiadas de League of Legends? Es en 2025. No como jugador. Como jugador es delusional porque hay como 12 jugadores españoles en la LEC. Es imposible de que yo pueda ir por delante de 8. En plan, es imposible. Encima de que no tengo experiencia en competitivo. Pero de analista o de coach. Incluso analista, coach o... I don't know. Simplemente para hacer que la gente dé su 100%. ¿Cómo se dice eso? Sería coach, pero más que coach in-game. Coach psicológico, ¿sabes? Ayudar también con el draft. Todas esas cosas creo que puedo aportar mucho. Me gustaría. ¿Has trabajado un total de 0 minutos como analista, entrenador o psicólogo? Oh, estoy masivamente capacitado para ser analista. Analista te diría, con un poco de dedicación, sería de los mejores del mundo. 100%. Pero 100%. Y de los mejores me refiero a top 3 del mundo. 100%. Nivel en el juego, IQ, creatividad. 100%. 100.000%. Años luz. Ahora di la verdad. 100%. No tengo absolutamente ninguna duda. Pero ninguna duda. En plan, coach... Hay gente muy buena. No creo que fácilmente pudiera llegar a coachear in-game a gente de la LEC. Obviamente creo que podría sumar, pero puedo entender que hay gente más buena que yo. Asumiendo que yo me esfuerzo mucho para llegar al nivel, habría gente que simplemente con su conocimiento base, más esfuerzo estarían por encima de mí, con lo cual, ¿para qué me vas a priorizar? Pero analista, ayudar con drafts y ayudar con el mental del equipo, creo que estaría 100% al nivel con algunos meses de trabajo. ¿En serio? De forma no irónica, igual que digo que mi mental es malo y que pierdo muchas partidas por el mental, creo que soy de las personas con mejor mental. Y que mejor puede coachear como cómo controlar tus emociones y cómo dar tu 100% en la mayoría de partidas. Va en serio. Hay dos factores. Uno, a veces cuando tú lidias con ese problema es más fácil enseñar cómo solucionarlo que lidiar tú con él mismo. Y dos, ese problema lidio yo con él por el punto de que tengo unas situaciones de estrés que sería un por 10 o un por 20 de lo que un jugador normal tiene. Porque jugar en stream y jugar con la presión que tengo yo es muchísimo más difícil que jugar simplemente off stream. ¿Yo juego off stream? Eh, no me tilteo ni una partida. Puedo perder 5 partidas seguidas. Perdiendo un lead de 10.000 de oro y a la sexta puedo insta meter cola. Mi mental es perfecto. No escribo. No hablo. Juego bien al sexto game después de perder un lead de 10.000 de oro seguidas. Impecable. Es así, eh. Tú puedes ver cualquier partida mía off stream. No pingueo ni un solo interrogante. No pingueo mal. No hay ni un solo momento en el que no estoy jugando al 100%. Ni un solo momento. Solo me tildeo en stream. ¿Y por qué aquí sí? Porque en stream la situación es súper estresante. Súper frustrante. Súper estresante. No tiene absolutamente nada que ver jugar en stream que jugar off stream. Es nothing. Con lo cual, asumiendo que puedo, bueno, no sé, de verdad creo que tengo una experiencia que ayudaría muchísimo a la gente a tener un buen mindset, a realmente dar su 100%. Y creo que luego en tema de conocimiento in-game, sobre todo análisis y creatividad, creo que podría aportar mucho. Brand 2, Brand 2 es after. Brand 2 tiene nada en top, Brando. Sí, no hay nada que hacer aquí. Pero él elija su camps. Es lo típico de preparar una estrategia contra cierto equipo, viendo champion pools de las personas, sabiendo cómo juegan en solo queue, bla, bla, bla. Y preparar algo contra ellos. Yo creo que podría aportar mucho. No sé. De verdad creo que aportaría. Obviamente tendría que meter mucho trabajo, ¿no? Ahora mismo no creo que yo aportara mucho. De forma básica. Pero si me dieran la oportunidad contra ellos. No sé. Realmente no creo que haya ningún chance de que yo pueda estar en las Olimpiadas. Me molaría. Creo que podría aportar mucho si me esforzara. Pero bueno, luego estaría al punto ese de dedicar dos meses de mi vida a preparar mi nivel para luego poder sumar, ¿sabes? No tengo tanta motivación, ¿eh? Para dejar de streamear durante dos meses y centrarme solamente a estudiar y a mirar y a jugar solo queue y a trabajar con los jugadores y... Yo no creo que lo pueda hacer, ¿eh? Y aunque pudiera hacerlo, también luego habría el punto en el que tendría que confiar en que lo voy a hacer. Eso ya es otro factor. Gracias, Sel, me haces reír mucho. Loco. Pochipom ha sido analista profesional y era el mejor analista y el mejor coach profesional de España. Es un pedazo de bot. La gente que ocupa esas posiciones son gente sin talento. Son gente que hacen eso porque no pueden hacer nada más. No enganchas, en cambio, a alguien con talento y pones a hacer estos trabajos y encima son gente con imaginación, gente inteligente y gente encima buena jugando al juego. Es una puta locura. Y la objetividad. Pues esa es la objetividad. Ya me autocritico. Soy autocrítico. No creo que yo pueda dedicarle dos meses de mi tiempo dejando todas mis cosas aparte solamente para ir a las putas olimpiadas. Creo que me lo pasaré mejor simplemente yendo a las olimpiadas porque hablo con Riot y les digo, mira, dadme para ir ahí para acompañar a los jugadores, que me llevo bien con ellos y ya está. Y voy ahí y salgo de fiesta cada día, me veo los partidos, los animo y ya está. Eso pinta un mejor plan probablemente. ¿Para qué me voy a comer la cabeza por otra cosa? ¿Cuándo crees que tardas en llegar a Challenger? No sé, es que será una lucha contra mis propios demonios, tío. No tengo ni puta idea de lo que voy a tardar. Yo sé lo que tardaría jugando off stream. Sé que off stream me quedaban literalmente tres, cuatro días para subir a Challenger. Quizá cinco. Asumo que en stream mi win rate va a ser mucho más bajo. Yo diría entre una semana y dos semanas desde hoy. Yo creo que entre el día 8 y el día 16 seremos Challenger. Piensa que no vas a jugar peor en stream. No juego peor en stream, juego exactamente igual. No juego mejor o peor en stream que off stream. Son factores de consistencia y mentales. Son los factores que vosotros creéis que no importan y son los que más importan, que son intentar ganar, no rendirte, ser positivo, tomarte cada partida al 100%. Todas esas cosas es lo único que importa. Es lo único. No es en plan de juego off stream y guau, soy mejor mecánicamente y tomo mejores decisiones y todo el juego. No, 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 no. La diferencia de stream a off stream es cuando minuto 20 tienes un lead de 6k de oro y de golpe te hacen un ace, se tiran dos torres y throweadas un lead de 5k de oro y pasas a ir 3k de oro por detrás y te outscalean y no puedes ganar y decir, la gano, la gano y sigues jugando, y sigues jugando, y sigues jugando. Y aunque te humillen, y sigues jugando, y sigues jugando. Y cuando el equipo enemigo hace un error que lo va a hacer, les castigas y la combaqueas. Esas situaciones. Es lo típico de que en stream solo te sale cuando vas 5k de oro ganando, estás disfrutando porque vas a ganar la partida, y te lo estás pasando bien, y lees el chat, no sé qué, y throweadas, y solo tienes ganas de darle FF, no tienes ganas de intentarlo, es que no tienes ganas. Simplemente no tienes ganas de seguir intentándolo. Y eso es lo que marca la diferencia en estos celos. Pero luego está la diferencia esa en la que eres malo. Cuando eres malo, da igual el buen mindset que tengas, yo que sé, pones a Saiyan Mancat y dices, oh, Saiyan, intenta ganar cada partida, oh, plan, we can win, no sé qué. No va a salir de máster nunca en la vida. Literalmente tiene que fixar 70 millones de cosas de su gameplay previamente, conocimiento de juego, matchups, visión, rotaciones, uso de TPs, mecánicas. Pero cuando tienes los conocimientos, lo único que importa es un poco la constancia y el mental. ¿Tú no has salido de máster en tu vida? Veremos. ¿Qué pasa? No, es que no tengo nada que demostrar, prefiero... Uno, resultados hablan por sí solos. Cada año que he jugado, he piqueado Challenger, todos y cada uno de los años, sin excepción alguna, con varias cuentas, todos los años. Y todos los años que he jugado, no ha habido ni un solo momento en el que no haya tenido una cuenta en Grandmaster. Ni un solo momento. Y eso es así. No ha habido ni un solo momento el año pasado. Loco, el año pasado no, porque el año pasado no jugué durante nueve meses al LoL. Es que no jugué durante nueve meses al LoL. Si no juego durante nueve meses al LoL y tengo 99.000 partidas menos que todo el mundo, y encima tengo mis cuentas demoteadas a diamante, es imposible meterle dos meses a final de Season y subir a Challenger. Es que es imposible. Es imposible porque uno engancha una cuenta que es diamante, el Challenger está en mil y pico puntos. No se puede, simplemente no se puede. Y ya por no decir el nivel que luego te falta también, ¿no? Si no estás planeando games. Ahora solo cuentan los años que jugó 12 meses, 14 horas diarias. Loco, ¿qué te piensas que son la gente Challenger? ¿Tú qué te piensas que es un tío que es top 300 del mundo? ¿O top 300 de Europa? ¿Qué te piensas que es el tío que juega casualmente cuando viene de trabajar y se mete una tres partidías después de venir del trabajo de camarero? No, es gente que dedica su vida total y completamente a jugar al LoL 24 horas al día. Claro que obviamente me he de comparar en las mismas condiciones. Obviamente he de jugar 12 horas al día todos los días. En plan, y tomarme como mucho un par o tres de semanas de descanso al año. En plan, obviamente. O quizá un mes de descanso al año. Si no hago eso, es lógico que no consiga Challenger. Es lógico que no sea un Challenger player. Sure. Si no juego mis 6, 7, 8 horas al día cada día, en plan, obviamente no voy a ser Challenger. Y obviamente tengo la justificación de que si no he jugado durante 8 o 9 meses, de que luego me juegue dos meses a final de Season y no consiga Challenger. Sure, creo que es una justificación completamente correcta. Me falta talento. No sé, es relativo lo de me falta talento. Me refiero, a veces lo pienso, de si no tengo tanto talento como alguien como Razork, 100%. No creo que, aunque me hubiera esforzado infinito y hubiera ido competitivo, no sé si hubiera podido llegar a ser el mejor jungla de la Lek. En plan, obviamente no tengo ese talento. Obviamente no tengo el talento que tiene un Zookill, para ser el mejor Yasuo, el mejor Yore del mundo. Pero sí que tengo talento para ser top 0,001% de los jugadores del mundo. Cada uno tiene sus talentos, ¿no? Tengo talento para entretener a la gente mejor que otras personas, ¿no? Y encima ser bueno jugando al LoL. Cada persona tiene sus cosas. ¿Te sobra talento, pero también te sobran años y te faltó tener ese objetivo? Sí, a ver, está claro. Yo ahora tengo 29 años. Yo ya ni me lo planteo el ir competitivo. Con esta edad, mis objetivos en el LoL es, pues bueno, acabar la Season en Challenger, hacer un buen contenido, clapear algún que otro pro en solo queue y poco más. No voy a tener nunca ningún objetivo más que eso, ¿sabes? El año pasado te lo plantabas con Veigar. En plan, obviamente, porque era el último año que me quedaba. Si quería ir pro era el año pasado. O hace dos años incluso. Me lo planteaba más hace dos años más que el año pasado. No, bueno, el año pasado lo que me planteaba era más como hacer un equipo yo y jugar en él, pero más en ligas bajas. Y luego ya quizá, cuando subiera ligas más altas, salir de ese equipo. Eso sí me lo planteaba. Pero bueno, obviamente eso ya no lo voy a hacer. En plan, ahora mismo 100% me llenaría más el... Ir a hacer stream y hacer unos buenos IRLs. O lo que estoy haciendo, en plan, literalmente estoy en un punto en el que hago lo que me apetece. En plan, ¿qué es lo que ahora mismo me llenaría lo que estoy haciendo? Hacer un reto de este estilo, conseguir Challenger, hacer unos buenos IRLs, ponerme en forma. Son las mierdas que me apetece. Hacer un buen contenido, que os lo paséis bien vosotros, pasármelo bien yo. Eso ahora mismo es mi objetivo. Y hago lo que me hace feliz y lo que me llena. ¡Suscríbete al canal!